Fue tu preferisto perfecto para separarme de mí A lo mejor sin problema, a lo mejor tú quisiste A lo mejor buscabas tu preferisto para irte A lo mejor tus besos serán falso y en mi buscabas tu preferisto para irte Por eso ya no te buscaré, no quede caso, ya no te buscaré Arrolla gorda A lo mejor sin problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas tu preferisto para irte A lo mejor tus besos serán falso y en mi buscabas tu preferisto para irte Por eso ya no te buscaré, no quede caso, ya no te buscaré A lo mejor tus besos serán falso y en mi buscabas tu preferisto para irte A lo mejor tus besos serán falso y en mi buscabas tu preferisto para irte